Regresa el Charro de México a las fiestas de Lagos de Moreno 2016 Pepe Aquilar Sábado 23 de Julio 9 de la noche Con todos sus éxitos Pepe Aquilar Ve por tus boletos a oficinas de la feria, paletería La Michoacana, lonchería Rocha y Jardín Principal Y no te pierdas este mega concierto en el lienzo Charro Santa María con Pepe Aquilar